Hola, hola amigos, ¿cómo están? Esta vez se me meten muy bien, yo soy Rosa Melia del canal de Ingrid, una sonrisa de Esperanza Chapina, y pues esta vez nos encontramos acá, en un caso muy triste. Hola familia, pues acá nos encontramos en un nuevo video, muy triste ya que pues Fernando, el niño Fernandito falleció, el ex integrante del canal de YouTube, el canal de Ingrid, una sonrisa de Esperanza Chapina, y pues ahorita nos vamos a ir para Jalapa, él allá se encuentra, y acá le dejo las palabras a la mamá de Ingrid. Buenos días, soy yo, mi mamá de Ingrid, mi sobrina. Este, no tengo palabras, este, este es el niño que me regalaba tres días de nacido, y sucedió a la mamá de Ingrid. Este es el niño que me regalaba tres días de nacido, y para 13 años nada más, porque aparece muerto, ya no se sabe cómo aparece muerto, pero se va a investigar todo. Y gracias al canal, una sonrisa de Esperanza Chapina que va a donar la caja, ¿verdad? Que Ingrid va, es la que va a donar la caja para este niño de 13 años. Y gracias al señor alcalde también que él va a poner el carro, él va a poner el carro, él va a colaborar, aunque siempre era Jalapa este niño, ¿verdad? Quiere día noche, se fue para allá, me tomó la mañana y ahora vamos para allá a traerlo, ¿verdad? Que parte se compró la caja, ¿verdad? Bueno, eso es fantástico. Vamos, no sé, no sé mis palabras, sí. Muchas gracias a Ingrid, vamos a, ella nos va a hacer las cajitas, acá está, y ahora la vamos a sacar y la vamos a llevar hasta Jalapa. Hasta Jalapa nos vamos a ir ahorita, pero ya vamos a ir ahorita. Y pues es lamentable, amigos, que estemos viviendo esta situación. No sabemos cómo fue, pero siempre el recuerdo de Fernandito quedará en nuestros corazones, ya que él, a pesar de que la vida quizá no fue muy fácil para él, pero él ya está descansando y pues en estas situaciones nosotros nos queda más que todo la resignación. y en este momento saldremos para Jalapa a poder recoger el cuerpo del niño Fernandito. y pues es muy triste este caso porque el niño de, fue regalado de tres mesesitos, de los mesesitos de haber nacido, y pues él es un, él fue, fue parte de esta gran familia, una sonrisa de esperanza en Chapina, Fernando, Fernando, y pues acá ya estamos verdad, porque fue muy triste el caso, porque él fue ahogado, fue ahogado en el río acá, es un lugar acá de San Mundo Tepeque, el río de los Amates, se llama, y pues él fue a encontrar ahogado, verdad, no saben si, no se sabe si es ahogado o cómo fue, la verdad no se sabe, sinceramente no se sabe, pero acá estamos gracias a Ingrid, al canal, ella, él nos regaló la caja para el niño, que él igual trabajó acá en el canal con nosotros, de verdad, yo no lo conocí, bien lo conozco, pero no, cuando yo entré, vaya, no estaba él, y pues acá estamos. y salió unos videos, salió unos primeros videos a ver. ajá, sí, pues él fue un niño, de verdad que, lo más triste, la verdad que él tiene tres añitos, trece añitos, trece añitos, y, imagínese, trece añitos no vivió, no, no vivió mucho, verdad, pero, no sabía si uno quería de verdad, de verdad, no sabía cómo sería, hay veces que uno de jóvenes tomamos malos caminos también, no se sabe, porque ya en la juventud, ahora, no, no, estamos perdidos, el mundo está perdido, toma mal los caminos y pues ya solo es uno dejar consejos pero a veces que hoy la juventud no agarra consejos por mal que se le dice pero acá estamos y pues vamos a ir hasta Jalapa a dejar la cajita que él ya se fue ya está allá de día noche y ahora llevamos la caja todos lados a sacar del hospital porque sin caja pero llega tarde ya vamos a traer a este niño entonces en este momento saldremos para Jalapa que Dios bendiga a cada persona que se hizo responsable del niño Fernandito agradecemos de todo corazón a Ingrid, la dueña del canal de una sonrisa de esperanza que ella nos ha donado la caja para poder enterrar el cuerpo, el cadáver del niño Fernando muchísimas gracias a cada persona y pues bueno hemos llegado acá a Jalapa a la Inacir en este momento se estará recupriendo el cuerpo del niño Fernando pues vamos a reconocer y será ya trasladado al pueblo de San Luis y la Pepeque ya estamos ya nos encontramos por acá en Jalapa después de un recorrido ya pudimos llegar a nuestro destino pues se nos había complicado un poco el caso del niño Fernandito pero gracias a Dios ya pudimos recoger el cuerpo de él ya ahorita lo subimos al carro y pues es lamentable verdad la verdad es que se nos complicó un poco poder sacar el cuerpo del lugar porque él era un como todos sabemos la historia de él él era un niño regalado desde pequeño y pues no había papeles que nos ampararan de que él era adoptado entonces pues ya gracias a Dios pudimos ya sacar el cuerpo del niño y pues ahorita saldremos para San Luis y la Pepeque después de haber tenido unas horas largas de vueltas para poder traer al niño pudimos llegar a nuestro destino al hogar del niño Fernando y pues por acá hemos llegado a San Luis y la Pepeque ya en estos momentos se estarán bajando al niño Fernando ahí pues el carro está tratando de poder entrar ya que él vivía en un barrio verdad la entrada es en un callejón y pues trataremos de enfocar a usted de ahí la la entrada y pues dónde estará él ubicado para que lo puedan velar y ahorita procederemos a poder entrar al niño Fernando al hogar donde él pues vivió sus 13 años verdad no fue mucho lo que él pudo vivir acá estar acá en esta vida pero y lamentablemente pues como ya la mayoría conoce la historia él a los tres días de nacido lo regalaron y fue difícil la infancia fue muy difícil y pues su muerte también verdad ha estado siendo muy triste y muy difícil y podemos ver cómo lo han lo están ingresando al hogar donde él estuvo donde él vivió sus 13 años pues es lamentable es lamentable lo que está pasando y cómo ha sido que falleció acá nos encontramos ya donde está ubicado aquí lo vamos a velar aquí estará el velorio del niño Fernando y pues seguimos lamentando la pérdida del niño ya que a su corta edad no él pues siempre se pasaba así diciendo verdad de que de que cuando él iba a morir pues quería la última quería una banda entonces es triste y lamentable lo que ha sucedido es un tanto difícil asimilarlo pero pues que sea Dios el que dé la fortaleza a las familias que que tal vez no serán de sangre pero pero sí lo amaron muchísimo